Pese a lo que muchos piensan, Perú confirmó que es el país con mayor tasa de muertes a causa del COVID-19 en el mundo, un dato que contrasta con los números que se registran en la India. Más información en el siguiente reporte de la agencia francesa de prensa. Perú es el país con la mayor tasa de muertos por COVID-19 en el mundo. El país sudamericano actualizó el lunes su balance oficial de muertos por la pandemia de 69.000 a 180.000 tras recibir la recomendación de un grupo técnico de expertos peruanos y de la Organización Mundial de la Salud creado en abril. Consideramos que es nuestro deber hacer pública esta información actualizada, no solamente como parte de nuestro compromiso con la transparencia, sino también para cumplir con nuestras obligaciones como Estado. Con su cifra de decesos anterior, Perú ocupaba el lugar 13 a nivel mundial, pero ahora alcanza más de 5.400 muertes por millón de habitantes. El grupo técnico propuso modificar el criterio para el registro de muertes tras determinar que la metodología actual presenta limitaciones que producen un subreporte. Y ahora, además de casos confirmados, se incluirán casos probables por contacto con un caso confirmado y casos sospechosos que presenten cuadros clínicos compatibles con COVID-19. Con 33 millones de habitantes, el país andino registra más de 1.900.000 contagios y enfrenta desde diciembre pasado una segunda ola de la pandemia. Vamos a tener cifras más exhaustivas y cifras que, como bien ha señalado el ministro de Salud, nos van a ser de gran utilidad para continuar no solamente monitoreando la pandemia, sino sobre todo tomando las medidas adecuadas para enfrentarla y ojalá muy pronto superarla. Perú inició la vacunación el 9 de febrero, pero la campaña ha avanzado lentamente rodeada de controversias políticas y hasta ahora solo alcanza el 5% de la población adulta. El balance de decesos fue ajustado a seis días del balotaje presidencial. En los hospitales peruanos hay 11.988 pacientes con coronavirus, pero el sistema de salud ha tenido un respiro porque la ocupación de camas está en un descanso tras alcanzar un pico el pasado mes de abril. Manténgase informado en nuestras plataformas digitales y siga con nuestra programación en RNN Canal 27.